Riva Gassi Dengar lama, laki pintir-pintir, tapi orang benar Nyakiti laki, orang anggul hati, orang mari-mari, kurisikan beti Dengar lama, laki pintu kan kendang, laranik dikira, langgung sepisen Orang balik sebulan, ngak tunipan kenal, padahal bulanan, kekepiran ga anyaran Ibu Ajan, semoga Bapak Ajan Ibu Ajan Ajan, semoga Bapak Ajan, semoga Bapak Ajan El de la ciudad El de la ciudad El de la ciudad Para que se mueran El de la ciudad Este es el pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!